El Ministerio Público argumentó que no existen presupuestos suficientes para variar la medida de coerción. Se le estaba revisando las medidas a todos los imputados, menos al ciudadano Alexis. El juez suplente del tribunal, Pedro Inver Tejeda, ratificó la prisión preventiva a los imputados, incluido Aquiles Christopher, con un delicado estado de salud. Acogió la solicitud del Ministerio Público para que sean mantenidos en la cárcel de La Jaya los acusados de estafar el Estado Dominicano, con casi 5 mil millones de pesos. Con esta ocasión van seis veces que distintos jueces examinan el valor de la medida y la contundencia de las evidencias presentadas por el Ministerio Público y todos los jueces han estado de acuerdo en que la medida idónea es la prisión preventiva que pesa sobre los justiciais. Los imputados son Francisco Pagán, Juan Calbert Nabel, Julián Suazo Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana, Magalís Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, y Freddy Hidalgo, los dos últimos con prisión domiciliaria. Las defensas técnicas intentaron validar los arraigos de los acusados, pero no consiguieron convencer al juez. Para poder ser trasladado de emergencia en caso de que se presente un evento de esa naturaleza. ¿Prisión domiciliaria entonces están solicitando? Eso es en principio lo que solicitaríamos al tribunal, dada la condición especial de salud de nuestros representantes. A Juan Alexis Medina, señalado por la PEPCA como el armador de la red societaria, y Rafael Germosén, les serán revisadas las medidas cautelares el martes de la semana entrante. A favor de Carmen Magalís Medina y Freddy Hidalgo, el tribunal dispuso ampliar el rango del grillete, que ahora podrá moverse 500 metros más fuera de sus residencias.